Un germen incubado, un satélite pinchado, un teorema olvidado, un planeta amenazado, un cerebro iluminado, un esperma congelado, un ambiente saturado, un reactor recalentado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo? Hola, ¿cómo andan? Muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de la liga de la ciencia acá en la pantalla de la televisión pública. Es el programa que contagia curiosidad. Andy, ¿cómo estás? Bien, muy contento acá. Tenemos 60 minutos, 3.600 segundos por delante para hablar de lo mejor de la ciencia que se hace en el país. 3.500 segundos, bueno, ya quedan 3, 4, 4 segundos. Pasa muy rápido los segundos. 3.500 y pico. Arranquemos porque este programa se pasa volando de toda la ciencia que tenemos para compartirles. Y algo lindo de la ciencia es que nos ayuda a entender un poco mejor algunos temas bastante polémicos que están en agenda. En particular, un tema que está muy en agenda, que yo conozco mucha gente que le ha prestado atención a esto. Yo mismo empecé a hacerlo hace poco tiempo, pero quiero saber si lo estoy haciendo bien o si lo tengo que hacer o no. Y por eso vamos a charlar sobre eso. Estoy hablando de ayuno intermitente. Para hablar de este tema, vamos a charlar con un investigador de CONICET. Él es doctor en química, ya ha estado acá en la liga de la ciencia, pero lo volvimos a invitar porque de este tema queremos que nos explique él mejor. Le damos un fuerte aplauso a Marcelo Rubinstein. Bueno, hoy el tema es ayuno intermitente. Así que empiezo preguntándote qué es exactamente y por qué ahora ganó tanta popularidad. Bueno, en un punto, así como se lo ve en los medios últimamente y en las charlas cotidianas, parecería que fue una moda, ¿no? Sí. Y pensando en moda y en el viejo concepto de Benjamin, de la moda como el eterno retorno de lo nuevo, en este caso es todo lo contrario. Es el retorno a lo viejo, o básicamente el retorno. Bueno, el retorno, ¿hacia dónde? ¿De dónde estamos retornando? Estamos retornando a un modo de alimentación respecto de la temporalidad, o sea, cada cuánto comemos nuestras comidas, cómo las espaciamos, mucho más parecida a cómo la hizo el ser humano desde sus inicios, desde que somos una especie. Como que comías cuando encontrabas comida. Claro, porque nosotros, a ver, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Nosotros estamos viviendo un momento muy particular de la civilización humana, totalmente artificial, totalmente despojada de lo que es la conducta biológica de nuestra especie. Y un poco ustedes hablaban de que este programa tenía 3.600 segundos, o minutos, no sé, segundos. Sí. Bueno, si vos pensás la historia del hombre en la tierra, que son más o menos 200.000 años, más o menos. Sí. Y pensás en los últimos 50 años, que son los años en que estamos comiendo de la manera que estamos comiendo ahora, con las cuatro comidas, más los snacks en el medio, etc. Estás hablando de 20 segundos en un día. Claro, claro. Si la vida humana tuviera 24 horas, lo que nosotros estamos haciendo hoy son 20 segundos. Entonces, de repente, che, esta moda del ayuno intermitente es lo que hacen todos los animales. Es lo que hicimos nosotros siempre antes de esta conducta de hiperconsumo, de consumo permanente de alimentos y comestibles. Pero no necesariamente que eso sea así, que es verdad lo que estás diciendo, no necesariamente quiere decir que eso sea lo mejor, ¿no? O sea, que lo hayamos hecho así durante millones de años y que nuestro cuerpo evolucionó adaptativamente con este sistema de alimentación, no necesariamente implica que no podamos encontrar un sistema que sea mejor, ¿no? Bueno, a ver, lo que nosotros tenemos que ver es que hay un problema muy grave con el tema de la alimentación en la población humana, en todos los países del mundo. Es la epidemia, la pandemia más grande que existe hoy, la de sobrepeso y obesidad, que justamente empezó a desatarse hace más o menos unos 50 años. O sea, la Organización Mundial de la Salud la declaró pandemia en el 2012, o sea, ya hace más de 10 años. Y esto tiene que ver con una relación de hiperconsumo que estamos teniendo con los comestibles. Entonces, casi que la respuesta a tu pregunta está a la vista. Hay algo que no estamos haciendo bien como civilización, ¿no? Sí, ya sé, pero yo lo que quiero mencionar es que a veces parece que lo natural es bueno, ya de por sí. Y eso me parece como conceptualmente peligroso, porque está esta moda también dentro de la alimentación, que cualquier cosa natural de por sí es buena y a veces lo natural es venenoso. Bueno, está bien, pero vos que sos una muy buena bióloga, te acordás de la facultad, que nosotros estamos adaptados a través de procesos evolutivos muy largos, de millones de años, nosotros y el resto de los animales, a vivir en condiciones o a desarrollarnos en condiciones de escasez de alimento. En condiciones de variabilidad estacional, de variabilidad diaria, de si vamos a conseguir alimentos, cuánto vamos a conseguir, con quién vamos a tener que pelear, de qué nos vamos a tener que proteger, porque las fuentes de alimento son siempre cambiantes y son siempre escasas para todos los animales y nuestros genes están preparados para ser excelentes en eso. Claro. Te reformulo un poco la pregunta, entonces, es así. Más allá de este argumento, que está bien, puede ser, yo creo que igual, como dice Uge, puede haber también una falacia o no, pero la cuestión es, ¿hay evidencia hoy en día de que el ayuno intermitente sea bueno para la salud? O de lo pronto para mí, una pregunta interesada. ¿Hago ayuno? Claro, ¿hago ayuno o no hago ayuno? ¿Es bueno para mi salud? Bueno, primero es interesante por ahí reconvertir la construcción semántica de lo que es el ayuno intermitente. Es alimentación intermitente. No es que ayunamos de asalto, sino que nos alimentamos de asalto. O sea, hay que pensarlo de esa manera. O sea, es que el nombre ya venga de, como que el default es comer, y lo que hay que hacer es asalto cuando había antes, el default es lo que no comías. Exactamente. Cada tanto tenías suerte y te encontrabas con un árbol de frutas. Claro. Exacto. Entonces, sí, ahí no solamente hay una evidencia empírica enorme en todas las especies que están vivas en el planeta, incluida la nuestra, que llegaron hasta este momento haciendo alimentación intermitente. Claro. Comiendo muy de vez en cuando. Miremos un ejemplo extremo. Es mamíferos, que nosotros somos mamíferos. Sí. Incluso hay un primate que lo hace, que es un lemur un poco alejado de nosotros, que es la hibernación. En la hibernación vos tenés animales que comen durante cinco meses al año y durante siete meses no comen nada. Y vos decís, este tipo no sale vivo de la cueva. Claro. Y salen vivos. Yo estoy para eso, ¿eh? No tengo... Bueno, ahí tenés, claro, y son mamíferos, son muy parecidos a nosotros y ahí tenés casos extremos. Pero después otros animales, que lo vemos en los documentarios todo el tiempo, un tigre. Sí. Un tigre que son cazadores, solitarios, comen una vez por semana los tipos. Y son animales de 150 kilos. Sí. Y comen una presa de por ahí 50 kilos, se la comen toda en un momento y el resto de la semana buscan, buscan y buscan y buscan y van a tener una eficiencia promedio de cazar un animal vivo, que lo van a matar y lo van a comer muerto, una vez por semana. Entonces, las evidencias abundan. Ahora, si vos querés evidencias científicas... ¿Es un experimento randomizado, doble ciego? Sí. Está lleno de... Hay muchísimos, hay centenares de papers en animales de laboratorio y en humanos, en humanos de todo tipo. O sea, personas con un peso corporal normal. Estaba hablando siempre de adultos, ¿no? Sí. Porque esto en niños y en mujeres embarazadas, en otro tipo de situaciones muy particulares, se trata de... Son como casos particulares. Claro, buena aclaración. Pero en personas normopesas, incluso en atletas, incluso en atletas de alta competencia, profesionales y no profesionales, en personas con sobrepeso y en personas obesas, en todos los casos ha habido grandes mejoras en prácticamente todos los parámetros fisiológicos y fisiopatológicos en aquellas personas que tienen... Por ejemplo, se recupera la sensibilidad a la insulina, se recupera una normalidad en el metabolismo de la glucosa. Hoy en día, y esto está hasta ahora demostrado científicamente, como se dice con evidencia científica, hasta que no venga evidencia que diga lo contrario, si vos le preguntás a cualquier neurólogo cuál es la mejor manera de retrasar o prevenir la llegada de un Parkinson o de un Alzheimer, que casi una buena parte de nosotros en algún momento puede llegar a tener, es con restricción calórica, con ayuno intermitente o alimentación intermitente, etc. Ya previene muchísimo a las enfermedades neurodegenerativas. Y esto tiene una explicación, o sea, se sabe por qué. Porque estas enfermedades neurodegenerativas están vinculadas a la acumulación de proteínas que tienen fallas, proteínas mal plegadas, proteínas que se van quedando como residuos adentro de las neuronas y esos residuos empiezan a crecer de tamaño y esos basurales proteicos empiezan a entorpecer con la función celular. Y ahí es donde aparecen fenómenos como, por ejemplo, el de la autofagia, que volvemos a hablar de la alimentación, la palabra fagia. La autofagia es una propiedad natural que tiene todo tipo de células, no solamente las neuronas, de hacer lo que se llama una especie de economía circular, hacer un reciclado molecular y celular en donde hay organelas, los autofagosomas y los lisosomas, que son capaces de detectar, por ejemplo, una mitocondria vieja, que ya no funcione, que está entorpeciendo, la degradan, toman todas las partecitas, todos los aminoácidos y los componentes de las células y vuelven a armar mitocondrias nuevas u otra organela nueva. Entonces, eso ocurre únicamente en situaciones de restricción calórica, en situaciones de defecto energético. Nunca va a pasar eso si una persona está comiendo cuatro comidas diarias y snacks en el medio. Ok, Marcelo, tenemos que ir cerrando. Y te voy a preguntar ya para que me digas que está mal lo que estoy haciendo, por lo que acabas de decir. Realmente está mal, cada uno también tiene que... Bueno, pero yo considero que yo, alimentación intermitente, porque paso 12 horas sin comer. O sea, me voy a dormir a las 12 de la noche, habiendo cenado a las 10 de la noche, y no como nada hasta las 10 de la mañana. O sea, son 12 horas sin comer. Eso no sirve, tiene que ser un poco más largo el ayuno. Bueno, lo que pasa que, ¿a qué se está llamando hoy ayuno intermitente? Claro. Es a una distancia temporal entre la última comida y la próxima, tal que vos puedas hacer lo que se llama un switch metabólico, en el cual dejes de alimentarte de tu glucógeno hepático, o sea, de hidrato de carbono, para pasar a alimentarte de tu grasa, de los triglicéridos que tenemos acumulados en nuestro tejido adiposo. Y esas grasas, esos triglicéridos, en las mitocondrias del hígado, van a producir lo que se llaman, es una palabra que a mí no me gusta, pero se la llama así, los cuerpos cetónicos, que es el acetoacetato y el beta-hidroxibutirato, que son dos moléculas que producen una tremenda cantidad de energía, que son alimentos espectaculares para el funcionamiento de nuestro cerebro, y de nuestro corazón, y de muchos de nuestros órganos. Y en esa etapa de cetosis, es donde se dice, cuando estás utilizando tu combustible graso, que está sirviendo el ayuno intermitente. ¿Y cuánto tarda en eso en ocurrir? Y eso, para que tengas una concentración en sangre de medio molar a uno molar de estas moléculas cetónicas, y por lo menos tenés que tener 14, 16 horas. Y bueno, en relación a eso, una aclaración de que no estamos dando un mensaje médico ni nutricional a nadie, que consulten con sus médicos, y que también es eso, la comida también es algo social, hay muchas cosas traversadas. Yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo con eso. La comida es algo que está por afuera de la medicina, la comida es algo propia de cada animal. O sea, pregúntale a los elefantes si van a ver al veterinario para ver qué tiene que comer y qué no tiene que comer. O sea, el problema es que nosotros como especie, esta es una frase que por ahí ya me la escucharon, somos la única especie en el planeta, y en los últimos 100 años, que tercerizamos las decisiones de cómo tenemos que comer. No hay ningún animal que no sepa qué es lo que tiene que comer, cuándo tiene que comer y cuándo tiene que comer. Bueno, pero yo lo digo en relación a que sabemos que hay muchos problemas en relación a los trastornos de alimentación. Bueno, no, si una persona tiene un trastorno, sí, tiene que ir al médico. Bueno, en relación a eso, no quiero dar indicaciones a nadie. Bueno, perfecto, estamos de acuerdo. Marcelo, tenés que volver porque tenemos que seguir charlando, porque se armó el debate. Es un tema fascinante y súper interesante. Y que está en la agenda y que a todo el mundo le interesa. Dale. Mil, mil gracias. Pero tenemos que seguir con el programa. Muchísimas gracias, Marcelo. Nosotros nos llevamos un corte y en Teya va a haber más temas de comida en este programa. En Teya volvemos con la Liga de la Ciencia. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia es alfa, es beta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia. Está buenísimo conocer el trabajo que hacen los científicos y las científicas en todo el país, pero todos sabemos que la ciencia es un proceso colectivo. Y es interesantísimo conocer los lugares donde se cocina la ciencia, los lugares donde esas mentes se integran para generar un conocimiento superior. Por eso tenemos una sección que llamamos Escenarios de Ciencia. En esta ocasión fuimos a conocer un escenario de ciencia que es espectacular. Estoy hablando del Archivo General de la Nación, la memoria de nuestra patria. Allí trabaja un montón de gente que se encarga de garantizar el acceso democrático y federal a estos archivos que constituyen la historia y los derechos del pueblo argentino. Está buenísimo, vayamos a conocer este nuevo escenario de ciencia. Yo me dedico a aplicar planes de preservación digital en el Archivo General General de la Nación. Trabajo en el Archivo General de la Nación, en el área de comunicación, para vincular al organismo con la sociedad. Entonces, una vez que está ya ingestada la unidad, ¿automáticamente ya se puede acceder? ¿O tiene otro proceso después para que el público pueda ir? Después lo que vamos a hacer es generar el Mastra se va a preservar y lo que va a generar son las derivadas. Y después las derivadas, sí, que son para la consulta, las tenemos que subir en Atom. Siempre decimos cualquier archivo que tiene tres misiones distintas. Una es generar las fuentes para recuperar la historia. Después otra es garantizar los derechos ciudadanos vinculados con la documentación, que es de conocimiento público. Y la tercera es generar la memoria de cada institución. Pensar esto en el contexto de la transformación digital, para dar un simple ejemplo, si pensamos en cuanto a las fuentes para la historia, todo lo que tenemos que recuperar en el futuro, digo, en 30, 50 años, la mayoría ya se genera en formato digital. Si pensemos que todo el Estado genera su documentación en ese formato, desde el proceso administrativo, que puede ser más banal, hasta un decreto presidencial, se genera ya en ese ambiente y es necesario abordar esa problemática, pero también aprovechar los beneficios de la transformación digital. Por ejemplo, aprovechar todos los beneficios de la automatización. Si pensar cómo usamos la inteligencia artificial para nuestro beneficio y para lograr un mejor acceso a los documentos. Y en síntesis, abordando todo este problema, nos dedicamos a tres etapas distintas. La primera es la producción de documentos en formato digital, que esto puede ser documentos que vienen del soporte físico, que son digitalizados, para dar un mejor acceso a la ciudadanía, o también a veces cuidar documentos que están en mal estado y es mejor no consultarlos físicamente, sino tener una consulta digital. Y también lo que llamamos nativos, que ya son documentos que surgen en un ambiente digital y es necesario recuperarlos. Después, la segunda fase es la de la ingesta, propiamente dicha, que en la ingesta recibimos esos documentos digitales, que le llamamos objetos digitales, y los vinculamos con lo que es la descripción. La descripción son todos los datos de esos documentos, pero siguiendo todas las normas archivísticas internacionales. Y la tercera etapa es la que llamamos difusión, que es garantizamos el acceso a esa documentación, que ya fue guardada de la forma más segura y en la mayor calidad posible para la posteridad, y ofrecemos el servicio a la ciudadanía de o bien consultar la información directamente, o bien generar algún tipo de servicio específico para complementarlo. Por ejemplo, muchos ciudadanos y ciudadanas necesitan acceder a los registros de los antepasados de inmigrantes. Entonces, creamos un servicio específico para que puedan acceder a esa información rápidamente y saber en qué barco llegó el abuelo o la abuela, e incluso saber aspectos de dónde provenía para poder garantizar el derecho al acceso de la ciudadanía extranjera si quisieran recuperarlo. Hay que pensar que a lo largo de los diferentes años de existencia del archivo, desde que se compró el primer escáner, hay material que se digitalizó, a veces en condiciones distintas a lo que lo podemos hacer hoy en día. Entonces, hay que recuperar primero esa información que le decimos stock, es lo que ya está ahí. Entonces, vienen archivos de diferentes fuentes que genera un desafío, pero esos hay que ponerlos en una matriz de estándares iguales para hacerlo todo de la misma forma y después sí poder ingestarlos y recuperar en el futuro la información cuando sea necesaria, tanto para uso interno como para la ciudadanía en general. El equipo que coordino es muy heterogéneo porque tiene que tener hasta ingenieros que sepan de tecnología, también personas que sepan de archivística, que es una ciencia de la información, finalmente, como cualquier otra, hasta personas que sepan también del conocimiento sustantivo de la historia y lograr relacionar esas piezas, ese equipo, para lograr los mejores resultados en preservación digital. Así que todo el equipo, desde diferentes saberes y diferentes especializaciones, contribuye a este horizonte común que es lograr un diálogo entre los archivos y la tecnología digital. Bueno, yo también soy historiador y en realidad es mi formación de base, es mi disciplina principal y siempre trabajo la relación entre la historia y la tecnología porque estoy convencido de que en general no solamente la historia, sino todas las humanidades, sino se adaptan al entorno digital y en vez de sufrir los riesgos, también aprovechan todas las herramientas digitales, están en riesgo, no diría de desaparecer, pero sí de considerarse como una especie de ciencias muertas, que están ahí y que no tienen ninguna utilidad en el presente y me parece todo lo contrario, que tenemos información muy valiosa para saber quiénes somos, quiénes fuimos y también quiénes queremos ser en torno a eso y que tenemos que garantizar que esa información se recupere en el formato que esté y no solamente escuchar que las empresas con fines de lucro utilizan los datos para vender productos, sino también pensar que el Estado puede aprovechar los datos que tiene para brindar mejores servicios a la ciudadanía y puntualmente el Archivo General de la Nación, el servicio que tiene que brindar es, como decía al principio, dar la posibilidad de guardar nuestra memoria en el largo plazo y de garantizar el derecho ciudadano a esa información, que insisto que es muy heterogénea, estoy hablando de información que tiene que ver con la historia de nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas, que está custodiada en el archivo, hasta los documentos principales de nuestra historia de independencia, las actas y demás que certifican esa información, hasta cualquier proceso administrativo que decimos que tiene valor histórico o valor administrativo y que tiene que conservarse para cumplir con esos objetivos. Así que trato siempre de hacer esa relación entre mi formación y también mi pasión por la historia y también la pasión y el interés en la tecnología y entender que tienen que trabajar de forma siempre muy cercana para garantizar, justamente proteger ese patrimonio para las generaciones futuras. Bueno, Fabi, ¿cómo estuvo hoy la consulta? Estuvo más tranquila que ayer. Estuvo más tranquila. ¿Recordás si tuvimos personas que vinieran a buscar algún antepasado? Sí, sí, vinieron de migraciones. ¿Y vinieron? Muchachos que justamente tienen problemas con el ingreso y no lo pueden encontrar. El Archivo General de la Nación siempre fue pensado como una institución o como un organismo cuyo único público era un público más profesional, académico, vinculado a la historia, a la sociología, a la antropología. Es decir, a profesiones vinculadas a las ciencias humanas y las ciencias sociales. Las nuevas tecnologías terminaron teniendo como consecuencia que el archivo diversificara a su público, se ampliara y empezó a llegar a personas que no necesariamente debían tener o tienen una formación profesional, sino que piensan en el archivo o bien como un pasatiempo, como un lugar donde acceder y ver el pasado, un lugar donde ver cómo era la niñez, cómo era la niñez de sus padres, de sus abuelos o como una institución que le permite resolver ciertos trámites puntuales. Muchas veces nos ha pasado de publicar imágenes o videos y que nuestros propios seguidores se vean identificados en ese propio contenido que nosotros publicamos y difundimos. Hace un tiempo se publicó el video de una niña que en 1940 había sido filmada por sucesos argentinos que era una pianista, una pianista de niña y esa niña es seguidora del archivo y se reconoció allí mismo en esa pieza. También nos ha pasado que tenemos seguidores que reconocen a sus padres, sus abuelos en distintas situaciones también del pasado. El criterio que rige el funcionamiento o la generación de contenido para nuestras redes sociales es básicamente ese, es mostrar que el archivo no solamente es un lugar donde está la gran historia nacional, sino también está compuesto o está lleno de registros en distintos soportes que nos permite encontrar otra historia, una historia más popular con la que la gente se sienta más identificada. Nuevo bloque de la Liga de la Ciencia y llegó el momento de sentidos a la mesa porque vos crees que cuando comes simplemente se involucra el gusto, el olfato. No, no, todos los sentidos están involucrados, ¿verdad, Deuge? Claro que sí, y para hablar de estos temas y para saborear estos sabores está nuestra columnista que más sabe de los sentidos y la comida. Le damos un fuerte aplauso a Mara Galvarini. Mara, qué rico, y muy bienvenida también. Bienvenida. Muchas gracias, chicos, un placer estar acá de nuevo. Espero que tengamos la idea de qué rico en un rato también, después de haber probado lo que tenemos para hoy. Que hoy nos vamos a centralizar en dos de los sentidos que más están en juego a la hora de comer. Pero para esto traje una plaquita para que podamos ver de qué se trata. Sí, acá. Acá tenemos el gusto y el olfato. La idea es qué información de la que está ahí me la trae el gusto y qué información puede venir por el olfato. Por ejemplo, tenemos hierbas, umami, vainilla, chocolate, frutilla, flores, ácido, amargo, dulce, salado, café, canela, un asadito, un asadito desde lejos, o algo menos agradable como puede ser la basura, por ejemplo. Claro. ¿Cuál vendría de qué sentido? Yo creo que lo sé. Esperá, vos sos bióloga, dejame a mí que soy físico. Yo tengo que aprender de ella, a ver si lo aprendí bien. El umami, quiero decir, creo que ese es el gusto, ¿no? Que ese es como antiintuitivo porque no lo sabemos tanto. Ese es gusto, ¿verdad? El umami es gusto, dulce es gusto, amargo es gusto, ácido es gusto, y me falta uno porque son cinco. Sí, 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 te falta uno. Ya estamos, ya casi. El salado. Sí, salado. Exactamente, ahí están. Bien, bien. Toda esa información la trae el gusto. El resto la trae el olfato. Bueno, eso, perdón, ahora yo lo dije así nomás, pero cuando me enteré yo no lo podía creer. Porque yo pensé que sentíamos todo con la boca. Pues no, la boca en realidad va a pasar por la boca, pero el gusto nos trae esa información. Y hoy nos vamos a concentrar en la información que nos trae el gusto. El olfato la vamos a dejar para otro día. Si me invitan, vendré a contarles sobre eso. Y vamos a hablar sobre el gusto. Para probar, les traje, antes de contarles y demás, hay que... Al experimento. Al experimento directo. Porque, por ejemplo, ustedes ya saben que yo trabajo degustando alimentos. Ese es el trabajo en el que yo estoy, análisis sensorial de alimentos. Y por eso muchas veces entrenamos a la gente. No es que la sacamos a correr y demás, sino que tenemos que probar el estímulo fuera del contexto. Para entender bien de qué se trata ese estímulo. En este caso tenemos un estímulo que vamos a probar. Los invito a probar. Probamos esto. Si quieren. Es un estímulo que está fuera de contexto, pero es un estímulo que recontra mil conocemos. Y ustedes lo van a probar y me van a decir qué es. Bien. Y después tienen agüita para enjuagarse. El estímulo 568 tiene gusto a salado. Sí. Es agua con sal. Exactamente. Es tan simple como agua con sal. Eso de 568 es una buena práctica que hacemos siempre en análisis sensorial, que es poner códigos aleatorios de tres cifras. Para que tu cerebro no tenga ninguna información a la hora de probar. Ya uno, dos, te puede como sugestionar. No, el uno es mejor que el dos. O va a ser distinto. Código de tres cifras ya casi que... Hasta me lo olvidé. Lo puse en la etiqueta y me lo olvidé. Son todos iguales, claro. Pero sí, ese era el saladito. Bien. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Cloruro de sodio. Que el cloruro de sodio... En realidad el sodio es... Pueden tomar un poquito de agua, se las traje para eso. Gracias. El cloruro de sodio es justamente el sodio, el único estímulo del gusto salado. No hay otra cosa que nos dé gusto salado. Bien. Por eso es tan difícil sacarlo de los alimentos. Tenemos alimentos que queremos reducir el sodio, pero con el sodio se nos va el gusto. O el salado. Y no hay forma de reemplazarlo por otra cosa. Hay un átomo parecido, puede ser el potasio. Por ahí vieron que hay... La sal esa que baja el sodio tiene potasio. Tiene potasio. Pero ¿qué le pasa? El potasio es un poquito más gordo que el sodio. Entonces va a interactuar con nuestros receptores del salado, pero también con los del amargo. Entonces, si tuvieron algún familiar, yo tenía familia hipertensa, que teníamos esa sal en casa, y era, esta sal no sala y encima es amarga. Si hubiera sabido cuando era más chica, le hubiera explicado a mi mamá que, claro, no salaba porque el potasio, al sacar sodio, agregar potasio, estamos poniendo menos gusto salado y un poco de amargo. Y no hay forma de modificar eso. La tazo es el del potasio. Yo lo voy a estar repitiendo todas las semanas. Sí, por eso nos cuesta tanto reducir el sodio en alimentos. Y es lo mismo el sodio de cualquier sal. Pero tenemos otro gusto básico, que a veces puede ayudar en la reducción del sodio. Y acá vamos. Acabamos. A ver, este estímulo, a ver si lo pueden reconocer, si les da como una sensación... ¡Sí! ¡Ah, a mí me gusta! Mirá, si te digo que esto, la traducción es delicioso. Sí, a mí me gustó. La traducción literal es delicioso o sabroso. Es como gusto a caldito. ¿Qué es? A caldito. Es umami. ¿Esto es umami? Eso es umami. Eso es umami. Y el estímulo del umami es... Lo que pasa es que está diluido, Andy, por eso me parece que no lo sentís tan... Pero para, el umami no es lo que viene, eso verde que viene con el sushi. No, es de wasabi. ¡Ja, ja, ja, ja! Cualquiera. Otra cosa. Otra cosa. ¿Qué es? Pero es el umami, ¿dónde se comen? El umami, cuando comes sushi... Claro, porque es japonés, por eso. Sí, sí, está bien. El umami, cuando comes sushi, va a estar en la soja y en la... Ah, la salsa de soja. Con eso me confundí. En salsa de soja y algas. Las algas tienen que el umami viene del monoglutamato de sodio. Acá yo les traje esta molécula que nos decora nuestra barra. Es así, grandote. Grandote es el monoglutamato con un pequeño sodio que está ahí agarradito. ¿Y los otros qué son? ¿Los negros son carbono? Estos son carbonos. Estos son los rojos son oxígenos. Tiene un nitrógeno porque es un aminoácido y tiene hidrógenos. Y un sodio. Un sodio. Un solo sodio. Y cuando esto entra a la salida, o que entró recién, el sodio medio que se separó y fue a su receptor y fue como un saladito. Pero este fue a otro receptor y este fue al receptor de caldito. No sé qué es. Umami. Por eso no me gustó, porque nunca me gustó la sopa. Yo era el típico niño que me gustó la sopa. Claro, a mí me gustó la sopa. Tipo caldito, no me gusta. Lo gracioso del umami, nosotros no lo conocemos tanto, pero en la cultura oriental está recontra metido y que fue un japonés que lo descubrió, un químico, Ikeda, que allá en 1907 estaba tomando una sopa de algas. Y se ve que la tomaba muy seguida, la sopa de algas. Y encontraba que tenía un gusto que no podía identificar. Y decía, no, pero esto no es salado, es otra cosa. Es otra cosa, es otra cosa. Y como buen químico empezó a destilar la sopa, separar los componentes y demás, hasta que encontró que destilando, cristalizando, un polvo blanco. Dice, esto identificó el monoglutamato. Ah, hermoso. Era un químico muy capo y se puso una fábrica de eso. Y es lo que hoy por ahí conocemos en supermercado, es como que viene en polvo separado que lo podés agregar a la comida. Muchos lo conocen por la marca comercial porque tiene más de 100 años que es ajinomoto. Claro. Que a veces uno lo puede agregar directamente a la comida. Ah, mirá. Lo loco es que este señor encuentra esto y dice, esto es un gusto distinto, no importa, yo lo hago, lo comercializo, pero no teníamos idea cómo lo percibíamos. Recién en el 2002 se encuentra que tenemos receptores específicos en nuestras papilas gustativas para percibirlo. Pará, y acá me surge la pregunta, ¿y por qué evolutivamente tenemos esos receptores si no se comía en ningún lado? No, porque lo estás comiendo en proteínas, es el receptor, en realidad, es el gusto básico relacionado a la proteína. El sodio, el salado en realidad, es el gusto básico relacionado al sodio que es el que te da este balance de minerales. Viste que a veces hicimos mucho deporte, mucho calor y te pide el cuerpo algo saladito, evolutivamente es ahí. Necesitamos sodio. Necesito el sodio, el cuerpo me pide algo salado. Cuando te pide un sándwich de jamón crudo es otra cosa, pero hay momentos. Es otra cosa. Pero entonces, si como proteínas voy a activar los receptores del humano. Si comes proteínas y si comes muchas cosas más. ¿Y hace mal? ¿En exceso? Bien, el glutamato monosódico por el código alimentario argentino no tiene límite del que le podemos poner al alimento. Se llama que se puede agregar cantidad suficiente desde un punto de vista sensorial. Pero, hay estudios de gente que pueden llegar a una intolerancia al glutamato. Hay estudios epidemiológicos enormes que se hicieron no se encuentran todavía a causa consecuencia, pero existe lo que se llama el síndrome del restaurante chino. Es el nombre que tiene porque evidentemente el glutamato está más en la comida oriental. Que hay gente que puede tener una hipersensibilidad alergia, pero te puede dar dolor de cabeza o ser puñido. Pero te puede pasar con el monoglutamato de lo que sea, salsa de soja, algas, no sabes por qué, te puede caer mal. Pero en los alimentos se puede agregar en cantidad suficiente y de hecho es un aditivo que se reconoce como generalmente reconocido como seguro. El tema es que umami, lo gracioso para volver a tu cara cuando lo probamos que fue que la palabra umami quiere decir la traducción del japonés es delicioso y sabroso. Depende de la traducción que encuentres. Que claramente lo bueno de esto es que entendemos que el gusto es cultural. O sea, todos percibimos umami, perfecto, el receptor lo tengo. Ahora, que sea delicioso o no, ya es otra cosa. Vamos a lo que sigue porque nos vamos a sacar sin tiempo. Lo final es que el monoglutamato se usa como aditivo en alimentos. Lo encontramos en etiquetas y decimos ¡Ay! Le agregaron exaltador de sabor Raris. No, lo que le están agregando es como si le agregaran sal, pimienta, pimentón, especias. Es algo que va a realzar el sabor. Y está en alimentos industriales que a veces por ahí encontramos que si ustedes son de leer los ingredientes la lista va a decir E621. Ese E621 es el código casi universal del monoglutamato. Me encanta los datos que nos dan. Excelente. Pero después también el monoglutamato está en un montón de alimentos. Acá tenemos salsa de soja, un caldito, pollo asado, puré de papa, parmesano, tómate. ¡Todo rico! Natural, procesado, procesado. ¿Dónde hay monoglutamato y dónde no? En la salsa de soja seguro. En la salsa de soja sí. Pero también hay sodio, hay bocha de sodio también. También. Y hay azúcar. Hay de todo. Por eso es rico, porque tiene todo. Hay de todo. Hay de todo. El de allá que es el otro. Este es un caldito. Ah, es un caldito. Ahí también. Ahí también. Este también. Ahí también. También tiene. ¿El parmesano? Sí, tiene, tiene. ¿Para mí tiene? ¿El parmesano sí? Sí, sí es rico. Si el parmesano sí, porque tiene un poco así, da un caldo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, el parmesano sí. También tiene, porque además es rico en proteínas, es queso, es el bien. claro, ah, obvio, claro. El pollo sí. El pollo también. ¿El puré? Y no, ese es el miedo. Me quedé con, no sé. Me parece que no. Depende el puré que usted, si es de papa hecho en casa, no, pero puede tenerle. Podemos agregar y podemos, hay algunas marcas que compramos que puedan tener como para que tengan más gusto. Ah, mira. Ok. ¿Puede tener? ¿Y el tomate? Para mí tiene. Solito de fábrica, salió de la planta. Para mí tiene glutamato. El tumbo, quiero decirlo, yo para pedirme con Euge. Tiene como esa cosa, es como una fruta, pero a la vez es como una fruta. El tomate, me encanta, el tomate, para mí tiene glutamato. Yo quiero no estar de acuerdo con Euge, a ver si le gano alguna vez en vivo, en directo. No, le hago caso. No, Euge, tenés razón. Tenés razón. Está lleno el glutamato. Está lleno, está en todos lados. ¿En serio? Y está en todos lados. Entonces todo tiene glutamato en el fondo. Bueno, no todo, lo que justo traje acá. Y además, si nos gusta en la cocina, lo podemos agregar. Pero a lo que voy es, está en la naturaleza, puede estar en alimentos procesados, tenemos un receptor específico para ello, y es parte, no lo conocemos tanto, pero es tan parte como el sodio, como el azúcar y como tantas cosas. Mara, Lujillo, me encantó. Bueno, ahora vamos a ver si después podemos picar algo. Un pedazo de queso se puede picar. Aparte aprendí un montón, con cosas datazos, un montón de que voy a llegar y voy a decir, tengo unos datos. Y lo pueden usar también en la cocina, si quieren. Si les gustó, se puede agregar como agrego otro condimento. Y además, está lleno de mitos alrededor de la cocina, y yo creo que estuviste ahí muy finamente, tener usando. Muy bien. Qué podemos hacer al respecto. Bueno, muchas gracias. Tenemos ahora un Club de Nerd espectacular, ¿no? Sí, claro. Seguir el Club de Nerd. Llegó el final del programa, llegó el Club del Nerd, es el club que más crece en la Argentina, porque todos y todas somos muy curiosos y curiosas, así que se viene este último segundo, ¿no? Del programa, sí. Se los dedicamos al Club del Nerd. Y en particular con dos personas que si vos buscás en la Real Academia Española, la palabra nerd, creo que probablemente te sale una foto de ellos dos. Son los Columners. Le damos un aplauso. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Vamos a jugar? ¿Tienen ganas de jugar? Claro que sí. Muy bien. ¿Trajimos algo, Rodolfo? Sí, 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 tenemos muchos acertijos para que puedan participar. Buenísimo. Bueno, muy bien, muy bien. ¿Pero van a competir o van a ayudarse? Vamos a competir. Muy bien. Lo podemos presentar, si quieren. Vamos a ver. Por lo menos para que sepan cuál es el nombre. Sí. Bueno, ahí está. Cuadrado circulando, pileta. Cuadrado circulando. ¿Ya se dieron cuenta? No. ¿Cómo que no? Trampolín. Agua moviéndose. Agua, trampolín. Agua en agua, tiene que ver con eso. Agua, pina, pileta. ¿Quién era una ayuda? Vamos a ayudarlos, vamos a ayudarlos. Gracias, por favor. Vamos a ver. ¿Qué ven acá? Una pasa de uva. Muy bien, muy bien. Los dos acertaron hasta ahora, vamos bien. La pasa de uva. Pasamos bien. Muy bien, muy bien. Cortitos, cortitos. Hasta ahí lo tienen. ¿Uva pasando? No, cortito, cortito. Pasa, pasa. Eso. Muy bien. Pasó la pasa. Pasa, pasa. Vamos a otros ejemplos. Vamos a otros ejemplos. Flecha señala. Apunta, apunta. Muy bien. ¡Ay, Andrés! ¡Está es muy grande! Esta no está muy grande. A ver, me lo vas a decir. A ver, a ver, a ver. Inviten a los televidentes a que participen en los dos equipos. Bueno, no sé si entendía bien la idea, pero básicamente hay que encontrar como la relación del concepto. Hay como dos palabras que son la misma. Claro. Va otra. Va otra, a ver. A. A. ¿De qué color? A roja. Bueno, es la última ayuda, ¿cierto? Vamos, ¿eh? A roja. 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 Voy a roja roja. Muy bien. Arroja. Yuuu. Perdón. entonces el tema es que las frases tienen que ser una doble, tienen que cumplir la función de ser dos veces lo mismo. Tienen que escuchar dos veces lo mismo. Sí. La dicen y tiene que sonar exactamente igual las dos veces. Por ahí se escriben distinto, pero lo importante es que el sonido sea el mismo las dos veces. En sus casas también pueden participar, por favor, estén atentos. Bueno, y entonces ahora ¿qué ven? Pileta. Las juditas que son dos palabras nada más. Piscina. De cuatro letras cada palabra. Piscina. Agua. Trampo. Agua. Piscina. Trampolita. Bueno, la vamos a pasar porque esta tampoco la sacó nadie en el primer festival del ingenio que la plaga. no es la solución. Tomate, toma. Después. Toma, toma. Tomate, tomate. Tomate, tomate. Tomate, tomate. Tomate, tomate. Tomate, tomate. Punto para Eugé. Punto para Eugé. Punto para Eugé. Vamos a la que viene. Rápido. Pisa, pisa. Muy bien. Punto para Eugé. Vamos, Eugé. Andy. Tacho, Tacho. Muy bien. No le saquen la vista. No le saquen la vista. Es muy rápido. Está pasando por arriba. A ver, atención, atención. Me tengo que concentrar. A ver, este sí se sabe que este. Salta. Salta, salta. Correcto. Está un poco celeste, pero es la provincia de Salta. Salta, salta. Sigamos. Vamos, Andy. Abeja. Pica. La picada. Pica, picada. Pica, picada. Pica, pica. Pica, pica. Pica, pica. Pica. Abeja, pica. Abeja. No es una abeja. Picada, pica su mosquito. Picada, picada. Picada, picada. Picada, mosquito. Picada, mosquito. Picada, picada. Picada, picada. Eugenia viene ganando. Es una abeja que no pudo ni explicar. ¡Lávalo! Muy bien. Vieron que eran pases al principio para abalaba. ¿Y esta? Esa no la entiendo. Esta, tacho, tacho. No, tacho. Tiene algo en la mano. Tiene algo en la mano. ¿Qué tiene en la mano? No veo que esté en la mano. ¿Acercados? No, no se ve bien. Si nos acercamos se ve peor. Tira, tira, tira. ¡Tira, tira! ¡Eso! Las difíciles las saca Andy guarda, eh. Andy va con las difíciles. Tira, tira. ¿Y esto qué es? Mantel. Sobra, una servilleta. Tiene servilleta. ¿Qué hay adentro? Cuchillo y tenedor. ¿Y de qué son? Cubiertos, cubiertos, cubiertos. ¡Cubiertos, cubiertos, cubiertos! ¡Cubiertos, cubiertos! Bueno, 5 a 2, 5 a 2. Yo estoy contando. ¡Ah, está contando! Cuenta, 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 cuenta. Ahora, y si contamos la práctica, 5 a 3. ¿En la casa cómo le irá la gente, no? Bueno, que se anotó como... Lustra, lustro. No. ¡Barre, barra, 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 barra! ¡Barre, barra, barra! Bien jugando con las conjugaciones verbales. Muy bien. Barra, 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 barra. ¿Qué hace, qué hace? ¿Qué tiene en la mano? Pinta, pinta, no. Resalta. Resalta la... Resalta la alta. No. Resalta, salta. Resalta, resalta. Muy bien. Resalta, resalta. Resalta, resalta. Ah, resalta, resalta. Ahí va, no. Resalta, resalta. Para ese tiene así como un... Bueno, tampoco se van a ir complicando algunos. Bueno, algunos son más difíciles, claro. Vela, vela. Mira la vela. Vela, 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 vela. Vela, 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 vela. Muy bien. Esa es una genialidad. Vacuna va a la cuna. Va a la vacuna. Vacuna va a la... Vacuna, vacuna. Vacuna, vacuna. Vacuna, vacuna. Vacuna, vacuna. Sin el la. Muy bien. Vacuna, vacuna. Venís perdiendo, Andy, ¿eh? Bueno, pará, pero... Sí, no sé. No estoy contando. Pará, no me distraga, no me distraga. Subte, sube... Está raro, ¿eh? Está raro. ¿Qué hacen? ¿Qué acción están haciendo? Entran, entran, entran. Entran al tren. Entran al tren. Entran al tren. Está parecido. Está muy bien. Entran. 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 Entran, entren. Entran, entren. Entran, entren. No sé a quién se la vamos a dar esta. Está, fue como Martín. Mitimiti. Está bien. Está más difícil. Está difícil. Está difícil. Chorrea. Hay un sinónimo. Sinónimo. Chorrea. Finanimo de chorrear. Que tenga que ver dónde está sentado él. Derrama. Derrama, derrama. Muy bien. Bien, bien. Qué velocidad esa nebruna. Cómo funciona. Me aplaudo. Me aplaudo. O sea que nadie te aplaude. Te aplaudimos. Te aplaudimos. Bien, bien. Borges. Sí, que sea Borges o no sea Borges no era tan importante, pero bueno. Escrita. Tiene un porqué. Tiene un porqué. Tiene un porqué el Borges. Tiene un porqué, pero es muy metafísico para mí. No ve. No ve. No ve. No ve la novela. No ve la novela. No ve la novela que tenga más de diez páginas. Increíble. No ve la novela. Luz. Prende la prenda. Prende la prende prenda. Prende prenda. Cambiamos el verbo. ¿Claro el verbo? Conjugación de verbo. Prenda prenda. Claro. A veces pensando al final, te sale el principio. A veces pensando al final, te sale el principio. Eso. Eso es una filosofía. Sí. Nadie es. Bien. Me iluminé. Hay un montón. Acá. Tren. Anda, hace gimnasia en el tren. Entrenan el tren. Entrenan el tren. ¿En qué? ¿Qué es lo lupo? Entren. Entrenan. Es siempre lo mismo, ¿no? Entren. Hay varios. Entrenan. Entrenan. ¿En dónde? Entrenes. Entonces, el principio, ¿cómo es? Entrenes en trenes. Entrenes en trenes. Entrenes en trenes. Entrenes en trenes. Muy bien, muy bien. Cuesta, 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 pero bueno. Se van poniendo cada vez más difíciles. Este no es tan difícil. Este, si saben quién es. ¿Quién es? ¿Saben? No sé quién. ¿La conocen? Es una actriz muy famosa de nombre. ¿Esta Rita Harwood? No, no me acuerdo. ¿Rita de nombre? Rita Harwood. Rita Harwood. Acá lo que importa es el nombre. Rita. Sí. Rita. ¿Y eso qué es? ¡Una moja Rita! Entonces... Entonces... Mojarrita. 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 Muy bien. ¿Qué es? Mojarrita. Mojarrita. No lo puedo creer. Escucha... 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 Taza. Escucha té. Hay una taza que hace un ruido ahí. Café... Café té. Ambas hacen ruido. Ambas hacen ruido. ¿Y ellos qué son? Si escuchan. ¿De qué otra forma se puede decir? muy gente oyente 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 oyentes 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 escuchando por favor el último solamente no diría miramos ya ahí estamos proteasal y pasa células a mi laza y que más encima encima está muy bien donde en la montaña encima 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 en encima en eso es un cubo el significado que sea cuadrados es que son dos veces lo mismo como en un cuadrado se multiplica dos veces lo mismo acá este es un cubo un cubo y es el único que le vamos a traer esta vez si quieren contestar en las redes sociales y búsquenlos a los columnas que están columnas en instagram y hay una página de facebook un grupo de facebook llama este cuadrado circulan cuadrados circulando un aplauso para que soy un buen perdedor estoy muy bien bueno se terminó el programa que ganamos todos claro que sí bueno bueno estamos siempre con organizando el festival del ingenio con muchas charlas y actividades todos los años y cuando se hace este año ya tiene fecha sí sí el primer sábado de noviembre perfecto el festival de ingenio el número 14 ahí también pueden en las redes ir buscando y ir viéndonos para para participar y hay todo tipo de charlas de este tipo bien nerdeado esto que es una hay cosas más serias hay muchos juegos muy lindos la verdad que es una y es un ambiente también muy lindo muy muy también para todas las familias para chicos y hay charlas y además hay como siempre un montón de gente presentando sus juegos de mesa yo este este año por ejemplo fui y estuve charlando bastante con el campeón mundial de scrabble es maravilloso que es buenísimo para todas las estrategias de las palabras cuáles usar cuáles no finos de no nos deleitamos además con la condición del señor bueno yo lo más importante fue todo lo que aprendí todo lo que me divertí después charlando cantales que la gente el cubo rubik también también una camiona de ajedrez no sé si la verdad que es muy recomendable está buenísimo para ir con la familia muchas gracias realmente de la mañana hasta la final de la tarde gracias por la difusión pero la gente puede probar en su casa de tratar de inventar algunos cuadrados y nos escriben si llega a ser un cuadrado cuadrado un cubo por favor un cubo 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 espectacular bueno hermoso terminar este programa muchas gracias por venir muchas gracias y bueno nos vamos hasta la semana que viene hasta la semana que viene acá en la liga de la ciencia en la pantalla de la televisión pública chao un satélite pinchado un teorema olvidado un planeta amenazado un cerebro iluminado un esperma congelado un ambiente saturado un reactor recalentado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia un protón muy excitado un neutrón descolocado un genoma descifrado un fantasma del pasado un microbio liberado un pronóstico acertado un desastre anunciado un volcán descontrolado es nano es mega la liga la liga la liga de la ciencia es alfa es beta la liga la liga la liga de la ciencia